Mire, y la audiencia de Radio Huillahú, Javier, Carlos Escobar, allá. Ese amigo, ayúginame de, con despacio, allá allí, coja, allá, como es siempre, hace mucho tiempo, más de dos décadas, llego de radio Huillahú, huígué, carú, le tía, oye, putazo, ají, na, más comunidad del distrito de Huillahú, Javier, en otro distrito, otro departamento de inclusión, ojea. Exactamente, Francisco Ramírez, ese motivo, y si, tan yo, chamillo, este día, venigo, permití, en la justicia electoral, oye, infundí, en los medios masivos de comunicación, con tema, campaña electoral, y venigo, en la fase final, de la campaña electoral, oye, lejita, japonés, domingo, 15 de noviembre, para intendente, o administrar, durante cinco años, a ver, en la Junta Municipal. Entonces, se ha IMEU PP como candidato a la Junta, candidato a la Junta Municipal, por la lista 40. Por Frente Guazú. Por Frente Guazú, del Frente Guazú. Miembro de la Alianza, todos, por Huillahú, lista 6, o encabezado, el amigo Vidal Arguello Basán. Hashamiola, se motivó de visita, y en nombre de representación, de la Alianza, y del Frente Guazú, de la lista 40, esta, este, el agradecimiento, con el emisor a los Pide, el agradecimiento, a todas las familias, de diferentes comunidades, barrios, visita casa por casa reuniones comunitarias a través de audición radial agradecimiento siempre agradecido y sobre todo por el apoyo por el apoyo masivo incondicional de la ciudadanía huillahuense la ciudadanía sufrida de huillahuense entonces hoy día despertaje y sueño cascuado esperanza ahora vamos a renacer con la alianza y yo lo voy a domingo y yo no voy a ir a mi te de repente me hice unas cositas las se preguntan ya que cuando volvimos a la campaña con la última estapa en el último momento en ese caso la es donde me pido atajar o vijina estere para de repente en el movimiento o la pendeja huastájina dentro del distrito de huillahu la aceptación masiva con los hermanos campesinados con los hermanos con las hermanas indígenas y demás cosas muchas veces hay o y coño votado y pogey o misa lleva pero se abre todas las cosas lleva a los negros ya las hermanas a los hermanos indígenas esta clase de personas va esa vete para venir la pendeja huastájina de arlí en ese caso no vete más que nunca es la mitad vete y apoyo masivo de la ciudadanía va porque importante venga argumenta ya como ha venido la gran mayoría de los afiliados a el partido colorado se hizo el partido liberal y otro partido entonces los ya pobe te y 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 liberal jaysia linda jay te y 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 en ese caso al mismo momento la diferencia de la persona o sea de los otros hermanos así mismo no hay marcar y beneficiarán ni colores sino que identificar por la necesidad del distrito de Ayolov si Nikolov mencionin o pensiones de entidad existimos condición entonces no entonces abandono abandono del parte del gobierno local, gobierno actual entonces UPEA permití, permití la alianza por su constitución por su naturaleza que es incluyente incluyente o incluida a todos los sectores de la Huesa indígena profesionales, comerciantes campesinos o ya sentí parte de la alianza entonces el 15 de noviembre la victoria va a ser contundente va a ser inminente ya hoy me ha instalado en este momento faltando ya dos días y medio para la elección un movimiento integral para generar una alianza la alianza todos los pueblos y ya hoy en realidad firma dos partidos que es el Partido Popular de Coyullá y el Partido PLR ha firmado un acuerdo de hacer una alianza y de hacer un co-gobierno va a ser el co-gobierno en vía que el compañero Vidal va a asumir la responsabilidad de la Intendencia como Intendente Pepe Ojoana Bí está tapizada profesional del Partido Popular de Coyullá y el Partido Popular de Coyullá y el Partido Popular de Coyullá y el Partido Popular de Coyullá que hoy en día está trabajando con humildad y con mucha fuerza entonces por más Partido Liberal Partido Tecoyullá y el Partido Unacé es el miembro de la alianza Pepe Tecoyullá o el que me la frente de Guasú Tecoyullá es parte del Frente Guasú Pepe Oñe Constituí Pepe Oñe Mapo ahora ya podemos así como y el movimiento de Perú allá por febrero marzo inicio de marzo lo necesitamos a un grupo de personas hemos pensado ya poco y con alianza mis amigos de Perú hoy en día es un gigante y este es el movimiento ganador el próximo voy más o menos la persona integrada a la alianza es una esa por lo menos algo así que ya puede tener cálculos o la tener comentario un poco esa es una pepillaje la cantidad de personas o ya diría la de movimiento o la de Lleguata o la de Llejore allá posee de comentarios de otra elección o de elecciones complementarias o de Lleguata o terminación con el candidato Elvio López hace dos años atrás pero no no lograron la alianza porque no se tuvo la suficiencia madurez política y entonces hoy sí en aquella ocasión Vidal Arguello ya pucurí o perdé 180 votos en la elección 180 votos a Nacio Elvio López en aquella ocasión el frente de Guazú que nuestro candidato Charles Ruiz o perdió casi 700 votos y nosotros creemos que la cantidad de electorados en aquella oportunidad de votar Vidal van a volver a votar otra vez más se van a sumar muchos afiliados del partido Colorado por la alianza y todos nuestros aliados nuestros afiliados y simpatizantes del frente de Guazú también le van a votar lo del UNAC también así por el Oca Cruelazo de Francisco ya potajamos 3000 a 3400 votos Caco Villajepeña entonces la diferencia nosotros estimamos que va a ser 1000 votos de diferencia bueno en ese caso la consejalía peguerecota gina este huerecota na tecoyo tecoyo ya eh abe gina huerecota una c ja ja e chandepe de frente guazullo integrada tecopuna tecoyoya perdón a este huerecota PLRA la y consejalía acreese gina peguerecota gina tres movimientos de ese caso así mismo pepe me parece muy interesante tu pregunta la intendencia es lista 6 y en la junta municipal pepe lo mitad oye puede ir por su camino propio la lista 2 tiene su candidato a concejal la lista 7 tiene su candidato a concejal y la lista 40 como candidato a concejal el profesor de ley muñoz entonces va y claro ahora pepe te o marcar la papeleta intendencia lista 6 y en la junta municipal este hay candidatos a gustavea o recorrupción lista 1 lista 2 lista 7 y lista 40 ya si hay me como candidato y como soy candidato a yerure a la ciudadanía y que tu aguas o deposita y voto por la lista 40 para que en ese caso cuatro 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 números o sea que cuatro números pero tres son de miembros de la alianza alianza ahora lo calculado es que no me quita a la mayoría con en la junta municipal este como miembro de la alianza ahora lo calculado hay que tajar el partido PLRA hay que tajar el partido 1C ahora como lista 40 lo crea y y que tu ja lo aumenta lo triplica algunas encuestas manejadas bueno es decir que bien creído de ocupar la silla de la consejalía en ese caso a Cuaco Perido así mismo este usted agradece a Yerureo a ver votos a esa gente a esa gente que seo Francisco junta municipal y que presenta propuesta de desarrollo programa de desarrollo a corto a mediano y a largo y a largo plazo hoy en ese ciudad de Unión Francisco crece ojo cuando recuete el crecimiento natural porque hoy tenemos lugares estratégicos a 100 kilómetros de Pedro Juan a 100 kilómetros de Concepción a 100 kilómetros de Santa Rosa y cruce internacional cada vez más oca cuajo inversionista extranjero comerciante o faltar acompañamiento de las autoridades y crecimiento bien organizado porque se ha estimado de aquí a 15 a 20 años coñan de ciudad con cruce y guilla unión y está sufrir embotellamiento porque es el tránsito unión o faltar unión organizado señalización limpieza hay que hay que organizar para corto mediano y largo plazo entonces yo veo visión de futuro y por lo tanto quiero entrar para y segundo quiero cuidar y transparentar la administración municipal justamente la mayor parte de la ciudad la municipalidad no es transparente no es maneja transparencia no es 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 ahora toca con una cosa muy importantísima en la como se la moca ya igual se va a lucha y la a públicamente originada al conocimiento de las autoridades de la hora de sufrimiento en la escuela Bolero Garape, pero es que están en la estancia mil metros en la población. en este caso va a ir ahí lento va a que va a ser que va a volver en toda la boca ya y pero vamos que pongo por el corazón por ahora el corazón por tiempo ahora el trabajador a un trabajador honesto para que te coja a creerse y no se vaya a ver de besamos quizás y no hay cual para opinar la situación para que te coja ahora digo muchas veces sufrí esta madre libre no veré con de ti mamón puede recortar mi hija en la roja rompa el guata da ese año si no está a mí también mi estudiante pasajero web chivas o otra pero cuando traigo ya hubo otra otra parte lleva a pepe no doble cobert y recortadero le o le goberto bajo sol bajo lluvia bajo lo que jamás acube los sufrí bajaron para el guata anda el baño sino incluso inocente inocente anda y por y mamá porque eso corrió o tiro en mi mente a mamita y tormenta mi mi coraje de acuí tampoco lleva a un placer reclamó que originaja muy presente ya que le dio una cosa para por entrar perderle a beti compañero de lucha ya reconoce a mí y en creídos a alguna vez o que tú quieras ocupar la silla de la y de la consejalía a crece negatoria examina lo mitad acueras a o ya pomí o rebeti recortadero mi bebé o que hace reclamos o que hace las este la y con la públicamente en ese caso acurí a reclamar a boete y ajena a las maules audiencias pescíficas andés especialmente o que motelina a los autoridades exactamente así por el humilde agua actividad a cero encaminar a través de la participación activa de la gente de la de la misma comunidad cuando dos más y con un mecanismo de participación la daja en ningunayas yupaiteta acá hoy con reunión la municipalidad o peana hoy la representante de la municipalidad al el presidente de la junta comunal de ambas oye legiana a través de la participación amplia de la ciudadanía peana doña enfoca por ahí muchas veces oye leginte político jaiza con religión ojare con religión a rio haitante andoñeme y participación amplia abierto y flexible a la a las comunidades habitantes entonces llandeña hasta ya legí por nada y en el presente representante de la comunidad para ser presidente de la junta comunal haya ya pobre tení reunión con el intentante de todo lo de todas las comunidades del presidente de la junta comunal de todas las comunidades con el intendente jao pepe ñambu beji la ñan de presupuesto coba la llare coba jamba el apellido oye a bueno jao coba la ñan de pedido coba la ñan de pedido coba la ñan de pedido entonces ñame es prioridad a las más ñecote en día se ha hecho un reciclo pepe de plantear con la pepe jabe petín este y fácil de tejer amigo peña solucionaba la municipalidad ores con recursos y ca tú prete y un misi agua situación y ca tú ya resolver allá comiense agua jata en cuenta con el siglo Jaime o bebe y potas a mí oye ña momando ayer a se ahí me seguido seguro de que llene a mí o ideal arguello y ñan de puto no está hago a situación a ese señor así es muy bien y gracias a verle bueno por un lado este algo más bueno el regreso vez alguna cosita el cartón jare bobe chumie muy presente en la ciudadanía en la maula audiencia ya guare coye la hora suficiente ya darle así mismo un reciclo y bueno o sea mío este una de más agradecer a la gente este orea compañía jabuere coaco momento momento muy decisivo jabe a ti momento histórico y hay jay 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 durante 15 años a web y ahí está la tapete y gobierno de la alternancia ya hay cala cambio asamio orero yerure el nombre del equipo de la alianza con domingo y aguare co tañan del local pumas pala en especial la y en dpc central único y central y te y que a tu jape lo mitad bebo y ya tuyo chotopá a opeo y hoy distribuir local de votaciones entonces pero y me agradecido y externamente agradecido a toda la gente o acompañada coaco proyecto había aprovechase invitado a juan francisco cobeno las cuatro y media muy este local pese de tupado san juan cupeoto a la hora de pese de la alianza lo invitase a todos los amigos coordinadores de la alianza todo por el guillagú ya sea del partido plra ya sea del frente guasú o del partido un hace que a tu jape y se añade a recibir la última instrucción y sobre todo la parte organizativa para el domingo ya huere copa y tema todo organizado tema logístico vehículo algunos rubros de combustible ya mío ya ni me más cáncer a ni me muy seguro de que la victoria va a ser nuestra muchas gracias bonacico como de siempre se amió de me ahora espacios siempre me teo y ese amió jay puro hablando de espacios miña y mongesta la gente en di oñe jendú cuaco de espacio se hay cuajabe jeta y te y la ojendú recorre de audiencia mayoritaria a obede ese amió se ayú con mucha humildad haya despedido de la gente año año jano veiteco domingo este 15 y la victoria va a ser nuestra muchas gracias bonacico gracias del de mucha eh pedí a huichu vete oñe niña este veja ojalá todas las cosas lleva oñe cumpliponaja oja pero veteja o bien ya no lo meten a después de la votación de la votación sino ya elegía lleva después la elegimiento este ya no lo cosa abuela eh para la ciudad de huillagú jajajajajsandés siempre que ñabamos hasta la mitad de armonía este yo ayuresco pe hermandad ni a tu reina la yande distrito villa uria y después la ñande pueblo por la interi de pepe hermandad pe solidaridad pe honestidad trabajo y demás cosas ya desean te lo y te lo metá después la ñande elección iré en la cosa hiponamiba ocuparla ocupaba la silla jajajajajsandés siempre se va hasta que ya yo me salomita va hasta que ñambuja sal o yo te ñande po ñande acatuba ya servígna a los eh más necesitados porque va a que lo metan la merece o ña merecea entero ya yo serví ya servígna a los hermanos más necesitados ya servígna a esos pobres inocentes a esos hermanos indígenas a enteros estén va a menos ellos ya merecerlo ya merecea o merece entero todos somos merecidos todos somos hijos de dios todos somos trabajador jau perros mi gaya ñaño jano hayaguar hay nate nonde goto se deseó entero y te peguena todo ocuparla o ocupaba clases las sillas de la intendencia de las consejalías pero basta que ee ya por serví yayuejú, yamos hasta la armonía y nos pago. Deseo de su hermano Kaaru de Tiare, yagüare con las dos Kaaru 34, aventemietan lomitán oja, peca tú, anda, ñandola purajé ya don Carlos, hablo, va, puy por abuela, música paraguaya, poná, se lo ve, y na, este, yagüare con el lomitánco, arapeajú, ñaproximá, ñan de sorteo de 30 fabulosos premios, algo así, firma arapeajú sociedad anónima, el 28 de diciembre a la mitad de la ñan de fecha marcada para la, para el sorteo de 30 fabulosos premios, jae vagina, o sequía vagina, ñan debe, arapeajú, sociedad anónima, familia martínez, guataja, este, ruta 3, angüete, cruce, guitaba, ybuya, upepea, la mitad, ajina, arapeajú, sociedad anónima, 30 fabulosos premios, o sequía vagina, a los clientes, a los amigos, a los campesinados, a los amigos estancieros, y demás, y demás cosas, ya hagan la mitad, angüete, y pues te venigo, apijo, orijo, o gareco personal, competente, transporte propio, entrega a domicilio, o, guataja, ruta 3, angüete, cruce, guataja, familia, martínez, comercial, muñoz, ya topazo, o, qira, pona, carnaza, de primerísima calidad, puchero, pona, costilla, o, mia, o, besaro, o, cabara, cure, pira, pia, jupuna, cupi, yuto, timba, preba, o, pida, ca, abo, pia, jupuna, yba, pia, jupuna, en el, ya, guare, ya, guareco, paite, jina, compreto, mandi, o, jupuna, yete, cuna, pepe, zapallo, andai, aramino, casero, ya, guareco, comandara, y, tatapuine, pona, bajacu, azuban, o, pe, ya, guareco, y, tatapuine. o, ya, guare, ya, guare, pona, Muchas gracias. Esa puerta degada a la religión sociales dondeiere en realidad sería más que todo ver, una mujer y una mujer al identificar 세상 a la comunidad. Con un enriquecedor humano y de negros킨. Todo el 62% de la comunidad humana a los jóvenes. Entonces, estuve dentro de la comunidad humana, No, 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 no. competente maquinaria y moderno, oye, purugina personal o vale a la pena. Objeta, Guatajaruta, 3, de 500 metros, 1000 de cruce, lavadero, J.F. Brillo, car, neta, puño, queja. Peretería Nacional, bella, guere, cola, materiales, construcciones, oja, puja, 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 landrillo, y cuajeta, y cuan, y cuan, boba, cimento, por, lanteja, para, caballete, cal, para, revoque, para, pintura, chapa, esterní, poná, chapa, de, sin, varilla, de, hirro, y, bico, itaku, y, jopaitemba, entre la, oga, a, pobe, y, puru, puja. Motor, sierra, poná, oscuarnas, steel, pieza, para, motor, sierra, ventiladores, de, mesa, de, techo, de, pie, plancha, eléctrica, forrajera, cortasés, vené, poná, va, ja, puja, guere, colomita, la, este, a, vila, temi, puru, puja, para, ama, de, casa, jane, pollo, apuera, amigo, soco, puja, herramienta, y, poná, y, temiba, para, los, amigos, plomero, para, los, amigos, zapatero, obre, colas, yuja, hilo, cuarento, y, puru, este, va, entre, quiso, mi, apresilo, mi, ya, que, la, yuja, la, y, los, a, y, puru, pa, te, co, es, jopaitemba, es, poná, los, yetos, pa, apelomita, este, terimba, es, po, a, cuarento, y, seco, y, mi, o, lucas, este, y, mensaje, o, vende, pam, la, y, trepí, martillo, mi, a, bigote, vende, salina, vende, vende, paitemba, y, ro, viejo, vende, pa, y, tendo, y, puru, enje, y, pe, le, o, sabene, vende, paitemba, y, sanga, se, las, trepí, ja, vende, paitemba, y, entonces, y, poru, y, lu, a, y, lo, dema, cuarento, se, ya, huajé, lo, mita, pe, van, etapuimba, co, hija, en la, pretería nacional, palabra, mayor, economía, rapé, economía, memé, economía, je, ya, huare, cona, caballo, arit, pu, pu, equipo, para, estanciero, sobrepuesto, ponobesa, pire, carona, recado, la, so, temo, asambo, y, me, ponay, temiba, capa, ponan, pelazo, cuare, conan, va, co, va, capilla, opire, janay, lo, ya, porpire, va, cap, va, co, las, opona, ape, capa, cato, imperneable, undo, jazai, va, cachiquen, no, a, en, un, bia, si, o, cacique, cacique, ha, se, no, pire, eso, va, ere, y, cua, la, un, bia, se, te, di, a, se, ay, a, qui, llaman, boy, pirije, ando, a, sa, i, co, cachique, y, ne, eso, eh, no! como le hagan un quote no nos hablan el presidente o no nos hablan no nos hablan asesor si no hay que uno bien misqueros mis derrotaban los demás misqueros entrega al domicilio transporte propio personal competente ferretería nacional don carlos pura jairo y por la música para para donde la voy a ver con el deparado y para vos y para vos y ve la dos carlos 40 minutos 30 segundos ya vetear a pintura La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!